Buenas tardes soletes, hoy os traigo un vídeo en el que os enseño mi equipaje mochilero, es decir la ropa, las cosas necesarias que llevo para mi viaje a filipinas, así que dentro vídeo. Primero os enseñaré que llevo para la playa, pues bien imprescindible toalla, como no, gorra muy importante allí hace mucho sol y mucha calor. También muy importante las gafas de sol, protegernos los ojos es esencial y más en esos países. Los bikinis y bañadores no pueden faltar también, es algo que voy a llevar cada día, ya que vamos a estar visitando muchas islas, vamos a estar casi todo el día en bikini o bañador. Que me llevo de calzado, pues bien, chanclas para ir por la playa, zapatillas de río, muy importantes, ya que por allí iremos viendo islas, igualmente te vas bañando y también tienes que caminar. Y bambas. Ahora os enseño qué ropa me llevo, no me llevo mucha ropa ya que voy de mochilera, así que cuanto menos pese la mochila mejor. Me llevo pantalones cortos, poquitos, unos tres o cuatro. Un pijama fresquito, una sudadera y un pantalón largo para el avión y trayectos en barcos y aviones, ya que ponen el aire muy fuerte, camisetas, tirantes y manga corta, lo más fresquitas y claras posible, de color clarito y ropa interior. La ropa del avión que voy a llevar va a ser primero, bueno, las bambas, sudadera porque ponen el aire muy fuerte, leggings, un cuello también por eso, por si tengo un poco de frío ya que yo enseguida padezco de las anginas y sudadera y camiseta cómoda, ya que es un vuelo muy largo y necesitamos descansar. Y algunas de las cosas que he considerado necesarias e importantes para viajes tropicales son el film para envolver y cerrar la mochila, aunque a veces ya te lo hacen en los aeropuertos. Adaptador para los enchufes de allí, ya que son diferentes. Mosquitera, muy importante por las noches, hay dedos e individuales. Candado, por si algún día vas a algún sitio, algún albergue y tienes que dejar tus cosas. Una bolsa impermeable, esto va genial para cámaras, móviles, todo lo que sea electrónico o lo que queráis, lo podéis meter y si vais por las islas o hacéis snorkel y cosas así, podéis llevarla por si se os cae al agua. Repelente y pulsera antimosquitos, muy importante que allí nos acribillan. Chubasquero, ya que es un país tropical y ahora además es época de lluvias y tifones. Recipientes para el avión con las medidas de máximo 100 mililitros. Y la máscara y el tubo de snorkel, esta la compramos en decaldón, que va muy bien. Y nada más, estas serían algunas cositas importantes que me llevo a Filipinas. Así que si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y hasta el próximo viernes en el Mundo de Drida.